Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo con asombro como la Escuela de Artes Escénicas de Boswell Schools en Chelmsford, en el condado de Essex, en Inglaterra, ha eliminado el nombre de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, debido a las quejas presentadas por los alumnos por las opiniones de la escritora sobre los derechos de las personas transgénero. Y es que resulta que esta escuela tiene seis máximas, o como ellos llaman, casas, en las que destacan una virtud de un autor para inspirar a los alumnos del centro. Las otras cuatro máximas o casas pertenecen a Jack Conwell, donde destacan su valentía, o, por ejemplo, a David Atemborug, en el que destacan su integridad, Stephen Hawking por su perseverancia, a Nightingale por su inventiva y a Emily Brunt por su inteligencia emocional. Y la sexta casa es la propia de J.K. Rowling, en donde el rasgo destacable era la autodisciplina, y digo era porque ya se ha eliminado. El motivo por el que la escuela ha decidido que la escritora ya no será más un ejemplo para los chavales de esta escuela es que las opiniones de la autora ya no se corresponden con las de la escuela. El caso es que una de las virtudes que destacaban en la escuela sobre J.K. Rowling, antes de que la relegaran al olvido, es que fue la primera persona en volverse billonaria escribiendo libros y que perdió ese estatus de billonaria de tantísimo dinero que llegó a donar a obras benéficas. Y esto hace que me pregunte, ¿qué tiene que ver las opiniones personales de un autor con estos logros? Quiero decir, si el ejemplo que quieren dar a los alumnos es que la autodisciplina, la constancia y el esfuerzo dan sus frutos, y que a pesar de ello J.K. fue una mujer solidaria que ayudó a los demás donando millones a causas benéficas, ¿por qué iba a enturbiar su opinión sobre las personas trans todos estos logros? No sabía que tus opiniones sobre las personas trans podían hacer que automáticamente todo el talento, esfuerzo y empeño que has puesto y todas las buenas acciones que has realizado a lo largo de tu vida quedarán automáticamente anuladas. Y es que ser justiciero social implica, entre otras muchas cosas, ser adalid de la moralidad y decidir qué es lo que está bien y lo que está mal en cada momento, y a no ser capaz de separar al autor de su obra bajo ningún concepto. Espero que cuando estos moralistas se enteren de que dos de las esposas de Picasso acabaron con su propia vida debido a los malos tratos del pintor hacia ellas, no le peguen fuego a la gran obra de arte que es el Guernica o las señoritas de Aviñón. En fin, sucede que me ha llegado un email, un caso bastante turbio, parcialmente relacionado con la industria del manga, que, sinceramente, no me puedo resistir a compartir con vosotros. Nos lo trae como de costumbre, somos Kudasai. El titular es el siguiente. Un productor de la CNN, medio que criticó al manga de fomentar la pedo, fue arrestado por abusar de menores. No podemos negarlo. El titular es claro y conciso, y no deja lugar a interpretaciones. Esa es la actitud ante la vida que me gusta a mí. La verdad es que esta actitud de señalar en los demás miserias que en realidad posees tú me parece uno de los comportamientos más cínicos y canallas que se puede tener. Y como vamos a ver, este mismo patrón no es propiedad exclusiva de un único caso. Pero antes de que entremos en más detalles, ¡adelante con la intro! Pues lo que nos cuenta esta noticia sucedió el 10 de diciembre del año pasado. Al principio se hicieron eco de este suceso medios anglosajones, pero enseguida terminó por extenderse hasta distintas páginas en español. El productor de la CNN, John Griffin, fue detenido por el FBI el pasado 10 de diciembre después de que un gran jurado federal le acusara de incitar a menores de edad a participar en actividades sexuales ilegales. En su propiedad de Vermont, Griffin, de 44 años y residente en Stanford, Connecticut, fue acusado de tres cargos por utilizar una instalación de comercio interestatal para atraer a menores de edad y a personas que decían ser sus padres para entrenarlos a ser sexualmente sumisos. Dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos en Vermont en un comunicado. En los foros de comentarios en Japón esta noticia se volvió viral debido a que en junio de 2014 la CNN publicó un artículo titulado Sex All I Explicit Japan Manga I Various New Laws on Child Noprography. El manga japonés sexualmente explícito elude las nuevas leyes sobre noprografía infantil, en donde se criticaba la industria del manga en Japón por motivar la pedo. Un extracto de este artículo escribía, en las páginas de las revistas aparecen con los ojos muy abiertos, con una estatura infantil pero realizando actividades sexuales muy explícitas. Puede que sean dibujos, pero los críticos dicen que las imágenes que se encuentran en las páginas de algunos mangas eróticos de Japón son tan perturbadoras que deberían prohibirse. Se me ocurren tantas cosas que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, no hay mejor argumento para tirar el mito de que el consumo desmesurado de anime motiva la pedo, que el hecho de que este señor, que ha resultado ser uno en la vida real y enfrenta tres cargos muy graves por estos delitos, no estaba para nada interesado en ese producto. Y no es por ahondar en los detalles, pero lo de este señor no se quedó en meras fantasías con material gráfico o audiovisual, sino que se materializó a través de contactos físicos. Alguien me explique si es tan amable cómo el anime y el manga pueden generar este comportamiento en una persona desde cero. Y si no es más probable, que esto sea algo que dicha persona ya traía a ella misma de casa. Ya sabéis, navaja de Okam, aquello de que la explicación más sencilla suele ser la más probable. Que ya está bien desuciar unos productos libres y hermosos como lo son el manga y el anime en un intento por lavarse las manos e intentar hacer ver que todo este problema con la pedo es algo que viene de fuera, cuando, como podemos ver, muy por desgracia, está enraizado y nace en estos casos de sociedades occidentales. Y sí, no voy a negar que hay productos culturales orientales que pueden llegar a ser muy explícitos y salvajes en materia sexual para nuestros cánones. Pero la idea de que consumir este tipo de productos nos va a convertir en depredadores sexuales es el mismo tipo de idea lunática que pensar que jugar videojuegos violentos nos va a convertir en asesinos seriales. Y ya sé que este asunto es todo muy turbio, pero no os miento si os digo que de él también se pueden sacar algunas lecturas positivas. Por ejemplo, en este vídeo donde se entrevista a la ex prometida de este ejecutivo condenado por pedo, se nos cuenta que a pesar del considerable poder que tenía este señor, una vez lograron reunirse las pruebas contra él, la caída fue fulminante. Más, no es porque su historia tiene que ser todo lo que sea. Pero, también, la cuesta es para salvar esta persona. Aí que intentara ir a la policía, no tiembros, no es porque, tú sabes, mi historia tainted o si es porque de lo que él es. Es que es lo que me parece mal, es que las personas con poder se le AC a ver con las cosas. No es un avión de jornales, no es un detecuto, Estaba enferma en mi estómago con todas las cosas que se han dicho Pero lo más que escribió o lo más que le dijo o las cosas que hice Era más evidencia que pensé que iba a dar al menos un cheque a ella Solo quería que este niño sea seguro Como habéis visto y como bien nos dice esta mujer El poder de este ejecutivo hizo que la policía pasase de ella Cuando intentó denunciar el caso inicialmente Pero cuando esta mujer se armó de valor Y reunió pruebas inequívocas de lo que estaba pasando Conversaciones de móvil, mensajes, etc Ningún tipo de poder empresarial o contactos pudieron salvar a este sujeto Lo que nos demuestra que cuando se ponen pruebas de un acto tan aberrante sobre la mesa Ninguna autoridad se puede quedar indiferente Y sobre las críticas al anime, ¿qué os voy a decir? Como bien dije antes de la intro Este comportamiento que parece a todas luces una proyección psicológica Se ha dado de manera exactamente idéntica con otras personas Por ejemplo, también tenemos el caso de Peter Bright Un reportero americano que escribía sobre tecnología y electrónica En el sitio web de noticias Art Técnica Este hombre empezó a resonar en internet en julio de 2017 Cuando publicó el siguiente tuit a través de su cuenta personal El anime es para pedos Esto levantó en su momento una pequeña polémica local en Twitter Donde se le echaron encima decenas de fans de las series animadas japonesas Molestos por su comentario Ya no irrespetuoso Sino completamente estereotípico, tóxico y fuera de lugar Pero después de las reacciones iniciales Hubo quien empezó a recoger estos tuits de 10 años antes del señor Bright Admirando el jailbait en el tren Jailbait por todas partes Y sin embargo, mi filia son mujeres mayores No hay justicia Hay una asombrosa cantidad de jailbait en este vuelo Parece alguna orquesta escolar o similar Te explico muy rápido para el que no lo sepa Jailbait es una expresión americana en argot Que hace referencia a esa clase de persona Por lo general casi siempre chicas Que siendo menores de edad Y por tanto estando por debajo de la edad de consentimiento Tienen la completa apariencia de una chica mayor de edad La expresión, que traducida significa Cebo para cárcel Hace referencia a cuando un chico se siente atraído por una de estas chicas Y se acerca a ligar con ellas Creyendo que se trata de alguien con mayoría de edad Porque hay que entender que en Estados Unidos Las leyes sobre las relaciones con menores Son muy pero que muy estrictas Y el simple intento de ligar con una menor O de hacer comentarios sexuales sobre estas Seas consciente o no de que es menor Ya te puede meter en problemas Así Peter Bright se refería en estos tuits A diferentes chicas con las que se cruzaba Y que él catalogaba como jailbaits Es decir, como algo deseable para él Ese error del primer tuit no deja lugar a la imaginación Y lo que es peor Que él mismo se refiriera así a ellas Demuestra que era plenamente consciente De que estaba hablando de menores Y esto no le impidió hacer comentarios Sobre lo atrayentes que le resultaban Esto terminó por ser el perfecto preámbulo De lo que finalmente terminó por suceder Periodista Peter Bright de Ars Técnica Es arrestado por pedo La guinda de este caso es que Peter Bright Seguía exactamente los mismos patrones Que este ejecutivo de la CNN del que estamos hablando Pues a través de su cuenta de Twitter La misma donde publicó sus famosos tuits sobre el jailbait Se jactaba de ser crítico con el Gamergate Progresista y un feminista masculino Si todo esto no revela un gran complejo de culpa Yo ya no sé qué es Vaya, se cumple la máxima El Aliade lo es porque tiene mucho que ocultar Lo cierto es que es fascinante Como lo que hizo que la gente comenzase a fijarse En estos casos Fuese precisamente las acusaciones de sus delitos Hacia terceros En este caso los fans del anime Estamos sin duda ante la enésima demostración En esta gente de lo que se da en llamar Proyección psicológica Un mecanismo de defensa que consiste En atribuir a terceros los fallos y defectos propios Como la persona es incapaz de reconocerse a sí misma Lo que considera lo peor de ella Lo que hace es señalarlo en otras personas Independientemente de si se dan signos De poseer también ese rasgo o no Es algo que también se ha dado por ejemplo En gente volcada en señalar a homosexuales Como fanáticos religiosos o extremistas políticos Que tras años de dicha práctica Terminaron por confesarse gays Esto evidencia algo que lleva mucho tiempo También diciéndose de los social justice warriors O justicieros de internet Que tanto empeño en señalar los defectos ajenos Muchas veces viene por el afán en disimular O en cubrir los defectos propios Como si tuviesen un cargo de conciencia Si algo tiene el subconsciente Es que por mucho que pretendas ignorarlo Este siempre está ahí Pero volviendo al ejecutivo de la CNN Como se nos cuenta en este artículo del portal Esanime.net Resulta que John Griffith Y así se llama el hombre por cierto Mantenía una estrecha relación con Chris Cuomo El hermano del ex gobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo Recientemente también acusado de acoso sexual Y a quien su hermano Chris Trató de ayudar a salir airoso de esas acusaciones Motivo por el que acabó despedido de la CNN El mismo canal al que pertenecía John Griffith El protagonista de este vídeo De hecho el artículo de Somos Kudasai Despeja las dudas sobre si estos dos señores Trabajando en la misma empresa Podría ser una coincidencia Pues se les define como dos personas Que trabajaban codo con codo Esto me lleva a pensar en una curiosa paradoja Si esta gente puede llegar a tanto En esas esferas de poder Es porque cuentan con la complicidad De personas de su mismo rango Con las que se cubren las espaldas mutuamente Pero precisamente esta sensación de impunidad Es la que termina por hacerles caer Pues recordemos que John Griffith Fue pillado porque su ex prometida interceptó mensajes Donde hablaba claramente y sin tapujos sobre el tema Además me llama mucho la atención El ataque al anime por parte de John Griffin Pues trataba de asociar la idiosincrasia A algunos productos de manga y anime A la noporgrafía infantil Sacando algunos elementos e imágenes de contexto Para reforzar esta visión Y me llama la atención Porque este hombre trabajaba para una cadena de corte demócrata Y es precisamente este ala de la política estadounidense Quien hace un tiempo se volcó en apoyar la película de Netflix Cuties Un producto repugnante con escenas que involucraban menores Y bailes eróticos los cuales rozaban lo explícito Cuando el ala conservadora cargó contra esta situación en su momento Muchos progresistas los acusaron de estar generando polémica Y de estar coartando la libertad de expresión Y es que a diferencia de las historias de anime Esto involucraba a menores de verdad Precisamente sobre todo este tema de anime Pedo, cuties y demás asuntos relacionados Estuve hablando con mis compañeros Pablo Arcadia y Filosofía Gaming En un directo que he subido recientemente a este canal Sinceramente os animo mucho a verlo Ya que profundizamos muchísimo más a fondo en estos temas Y es que casos como el del ejecutivo de CNN John Griffin O el de Peter Bright Nos demuestran que detrás de muchos ciberjusticieros Y críticos de ciertas prácticas Suele haber una bola de complejos y problemas sin resolver Que les lleva a acusar a quien sea de lo que sea Solo con tal de huir de sus sentimientos al respecto Aunque solo sea un ratito El ratito que les dura los aplausos por señalar A una persona nefasta para la sociedad Que en el fondo son ellos mismos Porque esos aplausos les sirven para acabar con un silencio Que les llevaría a escuchar sus remordimientos Por ser eso mismo Personas nefastas A lo mejor la próxima vez que veamos a gente de este tipo Señalar desesperadamente algo como la causa de algún mal En el caso que nos ocupa el anime con la pedo Tal vez sea conveniente reflexionar 5 segundos Sobre si lo que señala tiene un mínimo de sentido Y si no es así Tal vez demamos pensar En si su afán por guiarnos en una dirección concreta Puede ser un intento burdo De desviar nuestra atención de la dirección contraria Que básicamente es donde está situado el mismo Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito, chao 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 Un besito, chao